¿Madrugaste hoy por la boleta de la final? Bueno, sí, como todo buen hincha, estamos a la expectativa de, con la ayuda de Dios, que llegue a la novena estrella. Estamos ansiosos del bicampeonato y esta ciudad y este público maravilloso que está aquí madrugando merece esta estrella. ¿Cómo viviste el partido ayer? Bueno, fue un partido bastante tensionante. Por ahí las tres lesiones nos obligaron a, a de pronto por ahí cambiar el itinerario del partido y gracias a la entrega de los muchachos pues se pudo sacar el resultado adelante. Si no se sufre, no hay junior. Bueno, la gente está acostumbrada a eso. Regularmente no apoyo ese tipo de circunstancias, pero bueno, es lo que nos toca vivir y con la ayuda de Dios estamos dispuestos a apoyar con todo el equipo para lograr la novena estrella, que es lo que más queremos. ¿Qué entrada compraste? Soy abonado de Tribuna Sur, apoyando en La Popular. Tempranito apoyar al equipo. ¿Cómo vivieron el partido de ayer? Oa, ¿qué te puedo decir? Yo no pude porque yo trabajo de noche en el muelle de Palermo, pero sin duda yo madrugué por mis boletas que están en manos y voy para mi final, voy fijo. ¿Cómo viste todo el partido ayer? Oa, con mucho suspense y esperando el resultado que había en Cali también. Gracias al Cali estábamos aquí que nos echó la manito también. Los papeles podían cambiar en cualquier momento y estaban cambiando y gracias al Cali... El gol de Vladimir, con la ley de Les, pues nos puso a parir. Y pues barranquillero que se respete, juniorita, siempre para, el junior pone a parir a uno, siempre. Por eso es que las finales son luchadas y sufridas y sabe mejor, porque ese es el junior, pone a sufrir a uno, pero vamos a ganar. ¿A qué tribuna van? Opa, Sur, siempre Sur. Siempre Sur. ¡Gracias!